Porque somos viudas. En esa viuda aparece toda la contradicción, el signo de contradicción que es Cristo, que es su reino y que es la vida de los cristianos, que es la iglesia. No es normal. Evidentemente que no es normal. Lo más normal es lo que han hecho los ricos, ¿no? Que han dado de su superfluo, de lo que les sobraba. Dice aquí, lo que les sobra, sobra, la sobra. Eso es lo normal. No puedo dar lo que a mí me sirve para vivir, ¿no? Si viene uno a tu casa y dice, dame tu dinero. Por favor, por favor. Eres un ladrón, ¿no? Me estás robando lo que yo necesito para vivir. Te vacía el frigorífico. Tomar el coche. Eso me dice de a mí, ¿no? Como que quiera la vida. ¿Y cómo es posible que la viuda que no tiene nada para vivir, la viuda que es el último en todo, la viuda que es el último, la última en la Tierra, la última, ella da todo? ¿Cómo es posible una cosa de...? No se entiende, ¿no? Es una contradicción. Es una contradicción. Pero no. Ahí está todo el queregma, la bomba increíble que hay en esta palabra. Los ricos viven naturalmente. O sea, según la naturaleza, él irá por el pecado, que tiene que defender. Entonces, dice el Señor, si mi reino fuera un reino desde este mundo, si mi reino fuera desde este mundo, ¿qué característica haría lo que decía? Ahí era el Señor. Si fuera desde este mundo, sería un reino que alguien puede de toda forma conquistar. Un reino que tiene sus confines, que tiene su espacio, por cuánto grande puede ser, por cuánto prestigioso puede ser, por cuánto rico puede ser, siempre hay confines, hay límites, limes, que decían los romanos, ¿no? El límite, el confín. Y más allá de los confines, hay, ¿quién hay? Enemigos, enemigos que van a, que intentan, de una forma u otra, alargar, extender sus, extender sus confines, confines de su reino. Entonces, todos los reinos, lo que tienen de característica es que están luchando entre ellos. Aparte de la característica que cada uno domina, que los reyes dominan, dice nuestra parte del Señor, pero aquí lo que él subraya frente a Pilato, que es importantísimo, porque es lo que está viviendo Pilato, que hemos visto ayer, es que hay un exército que sirve para defender, para impedir que el rey sea consignado a los enemigos, que muera, que pierda el reino, que pierda el territorio, que pierda... Ah, ese es el reino que viene desde el mundo, el reino de los ricos, que prenda solamente lo que le sobra, que no pueda dar lo que no le sirve, lo que no le importa. O un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un segundo sobre un minuto. Una hora sobre dos semanas. Esto te concedo, amada mía. Esto te concedo al esposo. Esto te concedo a mis hijos. Esto te concedo una parte de mi pensamiento, la manera más importante, una parte de mi carne, en todo, ¿no? Esto es lo que nosotros a menudo vivimos, ¿o no? ¿O no? Porque hay el miedo que el otro se coma lo que es nuestro, que el otro invala nuestros confines, que extienda sus confines, su territorio, en mi territorio. Entonces, los ricos tienen que defender sus posesiones, su ropa, sus cosas, su dinero, su dignidad, su forma de pensar, su tiempo. Tienes que defender, son ricos. Los malditos vosotros. ¡Ay de vosotros, ricos! Porque ya habéis, ya tenéis vuestra recompensa. O sea, recompensa. Dicen, ¡ay! ¿Cómo? Sois muertos, ¿no? Sabéis que este, ¡ay! es el lamento fúnebre, ¿no? Señor, vende. Eso, es profundo, hermanos. Eso es lo que vivimos todos. Por eso no podemos vivir. Solamente damos lo que es de sobra. Vivimos toda la vida como, como dentro de un gran condom. Es así. Un gran preservativo. El que preserva nuestra vida de la vida de los otros. Que impide entregarnos, que impide donarnos, que impide hacer un acto sexual abierto a la vida totalmente. O sea, hacer de nuestra vida como un acto sexual abierto a la vida, con frutos, con la posibilidad de dar frutos en cualquier momento, porque nada más que este enfermazoso llegue al otro, se enganche al otro, puede dar fruto. La sexualidad es una imagen de nuestra vida, de todos los días. En el trabajo, en salir con la novia, en cualquier cosa. Es así. Es fecunda o no. ¿Puedo dar todo o no? No lo puedo dar. Lo puedo dar solamente si en mí se cumple la contradicción de la palabra de hoy, del Evangelio de hoy. Si llego a descubrir que soy una ciudad, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, 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 sí. Entonces una ayuda. ¿Cómo? La ayuda no. La ayuda le falta. La ayuda le falta el amor. Le falta la mitad de su vida. La ayuda. ¿O no? Entonces está incompleta. Por eso no, si no la usa. Sí, sí, sí. Esa es una forma que hemos dicho muchas veces. Pero hoy digo una cosa, otra cosa, diferente, fantástica, que a mí me ha emocionado esta mañana cuando estaba viendo esta palabra. Estaba rezando. Era una cosa impresionante. ¿Por qué? Es viuda. Es viuda, ¿no? ¿Por qué es viuda? Porque Cristo ha dado la vida para ella. Porque el Esposo ha dado la vida para ella. El hecho de ser viuda es la prueba que el Esposo la amara hasta la muerte. Hasta dar todo, todo, sí mismo. Hasta tirar todo sí mismo. Es para ella, para salvarla. Por eso es viuda. Ser viuda quiere decir ser esposa perfecta. Quiere decir que el Esposo, el Esposo la amara hasta el fin, como dice, hasta el fin. Que no había más para amarla. No había más. Ha llegado hasta el fondo, 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 fondo. De sus pecados, de sus directos, de sus límites. Ella le ha herido el corazón, dice el cantar de los cantares. Con sus pecados, con sus miradas, con su pobreza, con su coherencia, con sus traiciones, con todo. Le ha herido el corazón. Le ha herido, le ha herido, le ha herido. Hasta que sangre, hasta que entregue la última gota de su sangre, de su vida, el último respiro. Ahí, ahí se la amada. Por eso se ha dejado, se ha quedado viuda. Por eso se ha quedado viuda. Pero el ser viuda, ella, ha descubierto. El ser viuda había descubierto que, que el ser viuda, era no una maldición, sino que era la prueba que el Esposo la llamara. Entonces, para vivir el matrimonio, para vivir su vida con sentido, plenamente, tenía que aceptar el ser viuda. Tenía que entrar en el hecho de ser viuda. Eso es lo que estamos llevando todos, hermanos, en la comunidad cristiana, a despojarnos de toda la mentira, de todo el superfluo que nos impide. La historia, la historia nos está despojando, nos da la historia. Y luego, la palabra que la iglesia nos programa, nos anuncia, nos dice los pasos que estamos haciendo, los escrutinios, todo lo que estamos haciendo en el camino de conversión. Todo lo que el Señor nos está ayudando, a través de la historia, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la enseñanza de la iglesia, materia y magistra. Entonces, estamos descubriendo que somos viudas, que yo soy una viuda, que yo soy una viuda, viuda, porque Cristo me ha dado la vida para mí. Eso es eso, Cristo ha dado la vida para mí. Por eso yo soy viuda. Y mi felicidad, mi felicidad, es descubrir que soy viuda. Porque entonces podré descubrir una cosa, que lo que tengo en la mano, esas dos monedas, lo que me da la vida, es Cristo junto a mí. Dos, dos, dos monedas, Él y yo. Él ha entregado a mí, y yo que me entregue a Él, sobre la cruz. Esto es el signo que ella hace. Se tira el agua del bautismo, extiende sus brazos en la cruz. Esto está haciendo la mujer. Está uniéndose profundamente a su esposo, no estando el esposo. En la noche oscura, no es importante sentir, sino vivir el amor de Dios. Es cosa diferente. Nosotros lo perdemos en el superfluo, porque sentir es superfluo. A veces nos ha dado, pero muy pocas veces, como los santos, muy pocas veces, puntuales, que nos sirven. Pero la nuestra vida, nuestra vida diaria, es seguir a Cristo en la nada, en la noche oscura. Él está dado para nosotros. Ha transformado nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados, la transformada en la consecuencia de su amor. Las consecuencias de nuestro pecado, la llena Cristo, la llenada de su amor, ha llenado de su amor las consecuencias de nuestros pecados. Por eso, lo que no lo estamos viviendo, que son consecuencias de nuestros pecados muchas veces, o del pecado de los demás, están llenados de su amor. Entonces, lo que yo estoy viviendo es, sí, aparentemente la consecuencia de nuestro pecado. Es, sí, aparentemente ser viudo. Ser viuda, faltando algo. Está llenado, lleno, lleno, lleno del amor de Dios. Entonces, lo que estoy viviendo es la consecuencia del amor de Dios. Ah, estoy en verés. Esta es la contradicción impresionante que nosotros estamos llamados a vivir. Entonces, vivir dentro de esa noche oscura sin sentir, va a vivir, vivir, vivir el amor de Dios. Amar, 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 con una fuerza que no viene de nosotros, que es el amor de Dios. Por eso, un cáncer, un problema, todo lo que es, aparentemente, consecuencia del pecado, aparentemente es falta de algo, es falta de algo. Sin embargo, es el signo de la plenitud. El signo, por eso yo lo puedo entregar completamente. Porque tengo una vida que no viene de mí. Es la vida que viene del cielo. La vida que viene desde el cielo. La vida que viene desde el cielo. La vida eterna. Esto es el misterio grande de la iglesia. Esto es la vida, la forma de vivir de la Virgen María bajo la cruz. Con una certeza profunda que Cristo iba a necesitar, con esa sangre que nos la mojaba, abajo de la cruz, es la forma de vivir nuestra. Vivir siempre, pegado, unido. Permanecéis en mi amor. ¿Qué quiere decir? Permanecéis en vuestro ser viuda. Permanecéis en la realidad que el Señor, Dios, nos pone delante. En esta sequez, en esta vida, en esta pobreza, en ese no sentir nada, en estos fracasos. Cogemos todos los días nuestra cruz. Es decir, nuestra pobreza, nuestra inutilidad, ser al último lugar, no ser entendido, no ser... Todo lo que sea. Vivir esto, una roncha de enfermedad, un cáncer. Un paro. La dificultad con tu mujer. Vivir esto, con tu marido. Vivir eso, es vivir con tu esposo. Ya, ya, hasta el día que Él te unirá eternamente, completamente a Él. Esta es nuestra forma de vivir, sola a solo, bajo la cruz. María, ¿quién te podrá separar? ¿Quién te podrá separar de este amor? ¿Quién? Entonces, una columna, una torre, fuerte en la fe, mirando, viviendo de tu esposo. No rechaces ser viola, no rechaces estar sola a solo con Cristo. No rechaces, es tu vida, es tu felicidad, es tu porción, es tu antelación, es tu antipasto, es tu primicia del cielo. El signo que todo el mundo está esperando, que tus hijos, que tus parientes, que todos están esperando. El signo de la iglesia, la contradicción de uno que ve a ti, pobre, inútil, enfermo, débil, vaso de barro, pero lleno de una vida, de una vida, que te empuja a una urgencia, a consignarte, a amar, a amar, a entregar Cristo a este mundo. Cristo que es tu vida hoy a todos, a todos los que están juntos, exactamente como la Virgen bajo de la cruz. Cristo que es tu vida hoy a todos.